El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó este lunes a los dos elegidos para dirigir el Pentágono a la Agencia Central de Inteligencia en su nuevo gobierno, trascendiendo las líneas de partido con un republicano y un independiente que liderarán su equipo de seguridad nacional si consiguen la ratificación por parte del Senado. Desde esa Cámara Legislativa, sin embargo, algunos republicanos han expresado ya su posición a la nominación de su compañero de partido, Chuck Eagle, para secretario de Defensa, por unas polémicas declaraciones sobre la alianza de Washington con Israel y por sus duras críticas a la gestión que George W. Bush hizo de la guerra de Irak. Obama compareció este lunes en la Casa Blanca junto al exsenador Eagle, propuesto para dirigir el Pentágono, y junto a John Brennan, que hasta ahora ha sido su principal asesor en materia antiterrorista y a quien le ha encomendado dirigir la CIA. Estos dos líderes han dedicado sus vidas a proteger nuestro país, dijo el presidente. Estoy seguro de que harán un trabajo excelente. Instó al Senado a que les rectifique lo antes posible para poder mantener a nuestra nación y a la ciudadanía norteamericana seguras. En diciembre, Obama se vio obligado a renunciar a la que había sido su primera opción para dirigir la diplomacia norteamericana Susan Rice por la obstrucción que le habían augurado los republicanos. México Explorer ¡Gracias!